Eres imprescindible para frenar el cambio climático. Un aula vacía puede ser un buen lugar de estudio, pero gastas mucha luz. Elige los espacios comunes para estudiar. Según estudios del Climate Savings Computing, solo en Estados Unidos si los estudiantes universitarios utilizaran en sus ordenadores la opción de hibernar y no la de suspender, se ahorrarían 208 millones de dólares al año. Opta por hibernar. Configura tu ordenador para que aplique técnicas de ahorro energético. El área de sistemas de información y comunicaciones de la UPV te facilita toda la información necesaria. Apaga el monitor de tu ordenador. El protector de pantalla sigue consumiendo como una bombilla de 50 vatios. El consumo de todos los dispositivos en espera o stand-by en el mundo es igual a la demanda anual de electricidad de Francia. Apaga todo lo que puedas. Ahorra energía con un simple gesto.